... Se acercó la carpa a firmar. Correcto, porque quiero tener una justicia independiente y evitar todos los tipos estos de... cosas que pasan con la justicia, que no avanzan, terminar con los juicios de años. Bueno, pienso que esto puede ser una solución. Ustedes, a ver, se está refiriendo a la justicia actual, en todo caso. En una parte sí, con respecto a lo primero, no. Porque yo quiero una justicia totalmente independiente. Tiene ciertas ineficiencias, como lo digo, de años de llevar a algunos juicios. Pero se soluciona de otra manera, no cambiando el sistema de justicia actual. Quiero que se vayan todos. Quiero que se vayan todos. No tengo otra forma de pensar. Pero por todo, por la corrupción, que es demasiado evidente, hay un montón de detalles que realmente hacen de que... No quiero que me mientan más. Esa es la única realidad. Usted va a firmar el rechazo a la reforma del Poder Judicial. ¿Cuáles son los puntos en que usted está en desacuerdo? Simplemente el avasallamiento de la justicia. Puntos estratégicos no te los voy a decir, porque realmente no los conozco a fondo. Sí, sí, traté de informarme. Y sé que de alguna forma el gobierno está tratando, a ver, está tratando de ver cómo avasalla la justicia para no ir todos presos. La Argentina es una república. Nunca es ni va a ser una monarquía como fue hace 600 años. Y es un atropello al Poder Judicial, a la independencia del Poder Judicial, que no es admisible por nadie, porque es nuestro seguro contra el abuso de la mala justicia, contra los ciudadanos en general, ¿no es cierto? ¿Qué le puedo contar? Vengo a defender mi derecho. ¿Usted cree que lo están avasallando? Sí, me está atropellando. No me deja mi libertad esta señora. La justicia es independiente, siempre lo fue. Y tiene que seguir siéndolo. Por ahora y por siempre. Ningún gobierno, ni este ni ninguno, tiene la virtud de venir a sacarlo a lo que nos corresponde, a todos. La justicia era lenta. Esto es más lento y favorable a ello. Se puede venir tranquilamente con todo lo que están haciendo. No, no la veo. Se acerca la gente a firmar y durante todo el día vamos a tener actividades, van a venir los jóvenes en un rato, se va a empezar a acercar la gente. Y bueno, la idea es que podamos tener un espacio de debate que no se ha dado en el Congreso porque la verdad que ayer ni siquiera dejaron hablar a los opositores, hablaron cuatro o cinco y levantaron la sesión. Así que esperemos que esto se convierta en un espacio de debate. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!